Jolete Guadalupe Hernández Navarrete, mejor conocido como Jolete, fue una de las concursantes más polémicas en la academia, pues a pesar de no contar con mucho talento interpretativo, siempre dijo lo que pensaba. Sin embargo, hace poco, se convirtió en tendencia al confesar que había adquirido la COVID-19, y ahora, se difundió su supuesto estado crítico. El pasado 26 de marzo, también conductora se convirtió en otra de las famosas que arrojó positivo en un test por coronavirus, junto con figuras como Odalis Ramírez, Patricio Borghetti, Tom Hanks, el Príncipe Carlos de Inglaterra e Idris Elba. En esa ocasión, Jolete aprovechó sus redes sociales, para compartir dos historias. En la primera, la mujer apareció utilizando una bata de hospital, cubrebocas, y se mostró sin una sola gota de maquillaje. Positiva COVID-19, me encomiendo a sus oraciones, redactó la famosa, enseñándoles a sus fans el hospital en el que se encuentra. Posteriormente, Jolete publicó una instantánea sobre los resultados de su prueba. En el documento, se detalla que la artista dio positivo por SARS-CoV-2, teniendo una carga viral moderada. Asimismo, se especificó que la ex-concursante de la academia, fue sometida a muestras de hisopado nasal y faríngeo en los laboratorios biomédicos de alta especialidad. Este martes, la mujer utilizó sus historias de Instagram, y utilizando un filtro de cubrebocas, habló sobre su situación. Amores, gracias, por tantas oraciones, por tanto amor, nunca me imaginé recibir tantas muestras de cariño, seguimos observando mis pulmones, porque hay algo un poquito raro, estamos tratando de evitar una neumonía complicada, pero estoy tranquila, va a pasar lo mejor que tenga que pasar. Por otro lado, la cantante le contó a televisión notas que, cuando era más chica, sufrió dos neumonías. Por lo que, ahora es paciente de alto riesgo. Asimismo, confesó que es reactora bronquial, así como que continuamente tiene problemas en el sistema respiratorio, y que ahora, los doctores le encontraron dos manchas extrañas, después de hacerle unas radiografías. Al hablar sobre su familia, Jolete mencionó que esta está muy preocupada, pues actualmente vive sola en la Ciudad de México.